Más empresas del Estado y negocios inconfesables. El porfolio de negocios de Gerardo Morales se amplía. El Estado jujeño se agranda con la creación de más empresas. El conglomerado incluye la recuperada agua potable Sociedad del Estado y su embotelladora Zuma. La empresa de energía y minería GEMSE, la productora de aceite de cannabis con sede en Finca El Pongo. También una administradora de residuos y ahora una compañía aseguradora. Los jujeños, hoy ajenos a la información puntual referida a la rentabilidad de los proyectos productivos, son empujados a una nueva aventura costeada con las arcas provinciales. ¿Sabías que se aprobó una ley, un proyecto de ley que haría justamente que se genere una nueva compañía de seguros? No, me parece mal la verdad porque la situación económica está muy complicada, aumenta todo y el afiliado se ve perjudicado ante estas nuevas decisiones. Y bueno, tendría que analizarlo y verlo y ver cómo la situación, y bueno, seguramente es para sacarnos más plata, como siempre. Está pésimamente hecho, que uno es afiliado de la obra social, que no nos pueden imponer adherirnos a otros seguros, sea de sepelio, sea de bebida, sea de auto, ni ningún otro tipo de pago extra de alguna empresa que quieran asociar así porque se les ocurre a ellos, o porque les resulta conveniente, o porque tiene uno de estos tantos negociados que Morales hace en todo lo que hace. Y bueno, por supuesto que los que manejan el instituto son títeres de él y la corrupción de él se la ve claramente en el tren este que dice de Volcán a La Quiaca. Pidió 75 millones de dólares, hizo 10 kilómetros, no llegó ni a Tumbaya. Está mal, y no podemos hacer nada, porque se impone y ¿qué podemos decir? Sí, no, si venía a renunciar, no te la aceptan la de renuncia, una imposición más, eso es lo que pasa. No, no estoy de acuerdo, ¿cómo está de acuerdo? Ya lo obligan a uno a ser del instituto, uno no puede renunciar a esta, a un mutual, porque no sé cuáles son los motivos que uno puede renunciar. Claro. ¿Altecha intentó renunciar? Sí, cuando mi esposo estaba vivo, porque nos descuentaban a los dos, entonces decíamos que renuncie uno y sigue el otro, no han aceptado. Y ahora, este, sigo uno pagando. Claro, le descuentan del seguro de ese pello, ahora viene otro descuento más. Sí, 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 un descuento más que no lo acepto de ninguna manera. No creo que nadie esté de acuerdo con esto, porque es un atropello a la ciudadanía. Que es una vergüenza que nos descuenten más con lo que cobramos los jubilados. Yo hace 10 años que soy jubilada. Ya me sacan seguro, todo. ¿Qué más? Te pago. Yo uso mucho el instituto. Y hay cosas que ya nos tendrían que dar a los que somos crónicos. Libre te pago. El oxígeno y todo, no tendría que tener precio. Tendría que dárselo a los que ya somos crónicos. Una maniobra solo posible gracias a las alianzas forjadas en el seno de la legislatura. Con una oposición, en su mayoría, afina las iniciativas de dudosa solvencia económica que impulsa el mandatario jujeño a través de sus diputados militantes. Va a generar ese ahorro. Y por otro lado, que la compañía de seguro venderá seguro al tercero, le decía particular, no como ahora que solamente le venden a los empleados de la Administración Pública Provincial, y que al no tener intermediario los costos van a ser mucho más bajos. Por esto solicito la aprobación, señor presidente, del proyecto. Tan seguro estaba el gobierno de no encontrar obstáculos en el recinto parlamentario, que con una notable antelación promocionaba las bondades de la compañía sin ningún tipo de reparo y daba cuenta de los acuerdos celebrados con los distintos municipios, donde los trabajadores serán obligados a ajustarse a los nuevos parámetros. La advertencia de distintos legisladores respecto de la falta de información puntual sobre cómo será la operatoria no estuvo ausente, pero el principal planteo giró en torno a la distorsión, hoy visible, del rol del Estado jujeño. Bueno, lo que se trató de la legislatura fue la creación de una nueva sociedad comercial a pedido del gobierno provincial. Pero acá parece que el gobierno provincial ve donde hay una necesidad de un negocio. Ah, es un negocio. Usted dice que es un negocio. Pero han creado una sociedad comercial. Las sociedades comerciales, como usted bien sabe, tienen una sola finalidad. Una sola finalidad es fin de lucro. Hay muchas empresas de seguro, tanto en Jujuy como en Argentina, que brindan coberturas de seguro y que entonces, viene el Estado, puede llamar a licitación pública, transparente, amplia, para que cualquiera pueda ser oferente. Por supuesto, son las empresas que están habilitadas por la Superintendencia de Seguro de la Nación, es decir, con solvencia, con este recurso suficiente para poder hacerlo. O sea, no hace falta que el Estado se dedique a estas cuestiones. Digamos, hay comunidades de negocio donde vemos un Estado provincial que va creando distintas sociedades del Estado dedicadas a cuestiones que no son las metieras principales de lo que es la organización del conjunto. El mismo Estado que hoy condona deudas a empresas donde tiene intereses determinados y las exime del pago de tributos, intenta competir con otros sin haber demostrado aún capacidad de gestión. En el historial del gobierno de Morales, hoy solo figuran pedidos de créditos y compromisos que representan una deuda millonaria para la empobrecida provincia jujeña. Sabemos que se crea hoy a través de esta ley la sociedad del Estado que se dedica a esto de seguro, pero no sabemos si lo van a hacer en forma directa a través de esta sociedad o van a tercerizar algunos seguros. Dijeron que iban a hacer seguros, coberturas de seguro también en cuestiones patrimoniales, seguros de caución y otras cosas, que no sabemos si lo van a hacer en forma directa por la administración propia o van a tercerizar algunas cosas. Bueno, en todos los casos dijeron, digamos, lo que dice la ley es que obliga a todas las entidades a cotizar, a hacer las cosas, la prestación, tomarla con esta empresa que se crea. Pero si esta empresa a su vez terceriza, entonces te está haciendo como una adjudicación directa a través de una ley, digamos, a un tercero que sería el que tome esto. Y yo imagino que esta nueva compañía de seguros vuelve otra vez al viejo sistema histórico que viene del año 1980 y algo, 1983-84, que es que el empleado va a pagar una prima y con esa prima se va a asegurar un premio para el caso de incapacidad, gran incapacidad o muerte. ¿Qué es el viejo seguro de vida que está establecido históricamente? El problema es cuánto va a costar la prima, quién va a administrar la prima y pagarán los premios. La magla administración de los recursos en Jujuy empujó a una situación crítica a numerosos sectores, pero eso no parece importar. Los funcionarios se pusieron el traje de empresarios, aunque les queda grande.